El Murcielaguijón, nombre Naviditi, es un pequeño depredador aéreo con un sistema de navegación altamente desarrollado y cuatro ojos. Los Murcielaguijón salen volar hacia el área de armas centinelas que defienden el complejo de Edgegate, lo que resulta en una matanza constante hacia estos animales por parte de la RDA. Su capacidad cerebral disminuida también los convierte en presas comunes de depredadores más grandes como los Banshee del Bosque, pero sus hábitos prodigiosos de apareamiento aseguran una población estable. El Murcielaguijón tiene colmillos y garras translúcidas con bioluminiscencia predominante en la membrana del ala y el torso. Una de las características del Murcielaguijón es un aguijón de cola con forma de escorpión. A pesar de su sistema de navegación visual altamente desarrollado, su pequeña cavidad cerebral y corteza cerebral inhiben sus mecanismos de supervivencia y natos. El Murcielaguijón es un omnívoro que se alimenta de flora y fauna, prefiriendo criaturas del tamaño de roedores, lagartos y frutas. El Murcielaguijón generalmente se alimenta solo, pero se enjambrará con otros Murcielaguijón contra presas más grandes, como un pequeño hexápede. Son uno de los pocos animales que pueden consumir el néctar de la planta centípede, ya que no se ven afectados por las toxinas en las glándulas de las ramas alrededor de dicha planta. En el guión, un Murcielaguijón intentó atacar a Hakesuji cuando llegó por primera vez a la puerta del infierno, pero Lille Wainfled lo mató al animal de inmediato. Esta escena se encontraba entre las escenas eliminadas, Stingbat Attack, incluidas como parte de Avatar. Versión extendida, edición coleccionista. ¡Gracias! ¡Gracias!